Bueno, muy buenas tardes. El siguiente video es con fines de explicarle o por lo menos gustarle un poquito de qué es lo que estamos haciendo los estudiantes de guitarra en la Universidad del Norte en la Facultad de Jazz. Entonces lo que les voy a tocar a continuación es una transcripción original del maestro Charlie Parker, la cual se encuentra en el ómnimo de un tema head y suelo originales hechos por Parker. El tema se llama Opry Wave, es un blues armonizado. Entonces, con ustedes... ... 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